hola hola bienvenidos a trate que ve ya viste el título de vídeo xiaomi tiene pues sí versiones preferidas de mi y ahora te voy a explicar bien por qué te digo eso estamos aquí en la página web de xiaomi.net aunque aunque quiero hacer un paréntesis una pausa antes de avanzar con esto si parece que hay versiones preferidas de xiaomi se va a entender o te voy a explicar por qué pero también esto abre la discusión a decir que a lo mejor mi 13 va a mejorar como el tiempo no digamos como un buen vino conforme más tiempo pase mejor se va a ir poniendo así que quédate ya sé que está medio enredado eso vamos a hablar no estamos aquí viendo el título que dice mi y 13 india la región de la india si va a soportar los nuevos widgets de mi y 13 como nos menciona que en el artículo xiaomi no informó sobre los nuevos widgets de mi y 13 en el lanzamiento global de mi y 13 y lo sabemos no mi y 13 global viene muy muy rebajado por eso está llegando tan rápido los dispositivos pero al parecer los nuevos widgets las una de las cosas que más estaba emocionando al público no esta estética no que tenía los los widgets de mi y 13 que iba a hacer que tu dispositivo se viera un poquito más modernizado distinto pues en la versión de la india sí que se confirmaron y sí que se sabía que se iban a a poder tener no y ahora pues con esto podemos darnos cuenta de varias cosas en primer lugar que estos widgets puede que si lleguen a la versión global miren poco a poco las actualizaciones de mi y se van haciendo homogéneas es decir mientras más tiempo pasa más funciones llegan de una región a las otras así que el hecho de que se haya pues mostrado para la región de la india que estos widgets si van a llegar los estamos viendo justo ahorita pues eso es un poquito más seguro decirlo de cierta manera que lleguen a la versión global estamos hablando de que si llegan a la india si llegan a la región de china pueden llegar tarde que temprano porteándose a la versión global estamos viendo los widgets ahora cómo se verían de nuevo un estilo muy similar a ios pero sin duda alguna se ven bonitos no entonces considerando que si van a llegar a esa región de la india yo creo personalmente que si pudiera llegar a la región global algo que si hay que considerar es que mi india o sea la versión de mi vida de india 13 no va a tener todos los widgets con los que cuenta la región de china pero va a tener suficientes como para que no se vea mal tu dispositivo entonces pues vamos a esperar un poquito más a que avance el tiempo y que veamos si se pueden si se tiene la esperanza no que lleguen a estos widgets no ahora pues esto es una nota algo curiosa para nosotros los usuarios globales ver lo que les llega a las demás regiones y que no está llegando a estas personalmente me gustan bastante los widgets creo que le dan un toque pues distinto a los dispositivos de un toque más moderno más nuevo y espero que si lleguen a las versiones globales y hay que entender también que la región de india para xiaomi es una región muy importante en ventas en verdad de las más grandes que tiene en cuanto a ventas así que se entiende que se enfoquen en darle a ellos nuevas funciones antes que a otras regiones de nuevo esto no quiere decir que está 100% asegurado que estos widgets van a llegar a nosotros pero al menos queda la esperanza y dime tú qué opinas abajo en los comentarios crees que estos widgets tarde que temprano lleguen a nosotros los usuarios globales o crees que se van a quedar solo en la región de la india deja tu comentario aquí abajo también suscríbete al canal con otro rojo está aquí abajo activa notificaciones con la campanita para que youtube te avise cada que tenemos un vídeo nuevo aquí en el canal recuerda que tenemos vídeos todos los días y también recuerda que puedes salir en los saludos del día dejando tu presente en el pase de lista que va a estar aquí abajo es todo y te veo muy pronto con más vídeos aquí en darte tv